Hola amigos, amigas, estáis en casa y no sabéis qué hacer, ¿vale? Estáis en la playa y no sabéis qué hacer, estáis en el campo y no sabéis qué hacer después de gusto, del verano, ¿vale? Pues bueno, desde la información os proponemos una idea genial que va a cambiar vuestras vidas. Desde octubre comenzamos a preparar las oposiciones para profesores de economía, profesores de administración de empresas, profesores de formación y orientación laboral y profesores de procesos de gestión administrativa, ¿vale? Bueno, pues nada, por tanto, si no estáis en la playa y queréis transformar vuestra vida, ahora es el momento. Como os comento, en octubre comenzamos grupos desde cero con profesores de economía. Las clases van a consistir en principio durante el mes de octubre, la preparación va a ir desde octubre hasta junio, ¿vale? Se supone que aquí, pues la idea es que cuando se haga el examen, se supone que este año, cuando se haga el examen en julio, junio y julio, porque estáis, se ha dado una vuelta todo, esté todo preparado, la programación y la entidad, todo listo, ¿vale? Las clases, pues bueno, van a consistir en, sobre todo, en las un cinco horas de clase, ¿vale? Cuatro horas al principio, echaremos cuatro horas de clase, una hora de teoría. Y a partir del mes de noviembre y diciembre, pues nada, sería, meteríamos, en vez de, quitaremos una hora de práctica, una hora de, una hora de programación didáctica, una hora de, y una hora de teoría, el resto de práctica. Se va a enseñar a la alumna cómo hacer una programación didáctica, ¿vale? Se le va a enseñar al alumno cómo exponer ante un tribunal, porque es muy importante, mucha gente le da importancia al segundo, ¿vale? A la exposición ante el tribunal, que es fundamental, le hace una buena exposición, ¿vale? Se le da unas técnicas de exponer, cómo hablar en público, cómo exponer, cuáles son los puntos fuertes, los puntos débiles, y es fundamental, ¿vale? Los temarios son elaborados aquí por el profesorado que tenemos en valor de formación, ¿vale? Un temario de alta calidad. Y nada, pues eso, el que os animamos a que vengan por aquí, ¿vale? Que si alguien quiere informarse, puede llamar a 660-58-1032 o enviar un email a info.arroba.arroba.deformacion.com, ¿vale? Y ahí, nada, os responderemos, informaremos sin ningún problema. ¿Vale? Nada, pues nada, mucho ánimo a todos y os esperamos. Gracias.